Vale, bueno, se dice o bueno, dice o comenta la gente que las plantas medicinales nos pueden ayudar a curarnos o a prevenir molestias habituales en nuestra vida diaria. Pero, ¿qué hace la planta medicinal para curar? ¿Cuál es el funcionamiento, el mecanismo? A ver, esto es muy interesante porque muchas veces nos ponemos a pensar de por qué cura una planta medicinal y dices pues están ahí para curarnos, pero es que eso no es así. Las plantas medicinales no viven por y para nosotros. Las plantas medicinales producen sus principios activos para protegerse del medio ambiente. Es totalmente egoísta, pero es así. Una planta produce este principio activo porque está en una situación de estrés donde está creciendo y ese principio activo pues a lo mejor es un veneno para animales, o le hace ser más resistente, o le hace aguantar temporadas de frío o climas extremos, ¿no? Y lo hacen para protegerse. La cosa es que a nosotros nos sirven esos principios activos. A nosotros como especie, pero también a los animales. Que los animales no nos encontramos yendo a urgencias a tomarse o cualquier cosita, ¿no? No te encuentras a un lobo yendo al veterinario. Pues el lobo también tiene que curarse de algún modo, ¿no? Y ahí las plantas medicinales pues son su farmacia y sobre todo de cómo funcionan. Tenemos que entender bien, antes de nada, pues las opciones que tenemos, ¿no? Antes de ponernos a ver qué tomar o no tomar. No tomar cualquier cosa que se nos presente porque eso puede ser una tontería, ¿no? Y es importante también saber que el efecto no es instantáneo, no es como un fármaco de síntesis, ¿no? Un ibuprofeno que te lo tomas de la media y ahora ya está funcionando. Las plantas van mucho más despacio, pero el efecto luego es mucho más prolongado y tiene una acción integral, como hablábamos. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de entender cómo curan las plantas medicinales y pensar en nuestro cuerpo como algo integral. Y no solo a lo mejor partir de la planta medicinal para curarnos, sino pensar en el dibujo completo, ¿no? En plan, ¿qué estoy haciendo en mi día a día? ¿Qué rutina llevo? ¿Estoy muy estresado? ¿Estoy haciendo ejercicio? ¿Estoy comiendo bien? Y no decir solo me duele esto, me tomo esto. No, a ver, ¿de dónde viene todo esto? Vamos a tratar el cuerpo con un conjunto que al final es lo que es y así es como conseguimos curarnos de verdad o cambiar el estado en el que estamos, ¿no? Porque si vamos poniendo parches, en plan, me tomo esto para el dolor de cabeza, no estamos solucionando nada, ¿no? Es matar moscas a cañonazos. Así que ese pensamiento más integral yo creo que es importante tenerlo y por ponerte algún ejemplo de plantas medicinales que yo creo que ya sabréis, pues tenemos por ejemplo la manzanilla para el sistema digestivo, ¿no? Que yo creo que todo el mundo la puede conocer o la caléndula para la piel. Para problemas de la piel la caléndula es como la planta estrella, incluso el hipérico también, que es cicatrizante a nivel de la piel. Que el hipérico a nivel interno, si lo tomamos por vía interna, se utiliza para las depresiones leves y moderadas. Es una de las plantas más eficaces para esto, pero también tiene muchas interacciones con fármacos de síntesis. Así que al final ni todo es bueno ni todo es malo y es importante entender lo que hacemos, ¿no? Para ver cómo curarnos y ver cómo las plantas medicinales nos pueden ayudar.